Yo quisiera saber por qué he llorado Me he dado cuenta que mucho me quería Y que nunca me olvidaba lo que decía Y por un punto nada más que me he dejado Y por un punto nada más yo me separo Yo también como tú tendré egoímo Pero ya juntos los dos en el abismo Y si podemos lo que amor nos ha costado Yo aprendí que en realidad tú me adorabas ¿Por qué resulta si estoy bien convencido? Si jugar con ese amor me he pretendido Tú tampoco jugarás si lo pensabas Que nos llevamos no sé por qué camino Si tú me quieres yo también me alejarlo Pero así no podemos encontrarnos Mientras tengamos los dos tanto egoísmo No 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 No